Buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de volvernos a encontrar después de este año intenso de trabajo. Y bueno, esta mesa justamente lo que buscaba era poder dar cuenta y visibilizar experiencias como solemos hacer, desarrolladas en bibliotecas, pero esta vez orientadas, experiencias de trabajo con estudiantes del nivel secundario. Así que vamos a presentar cuatro experiencias, dos que tuvieron lugar en distintas escuelas del Chaco, una en una escuela de la provincia del Neuquén y otra en una escuela de la provincia de Chubut. Vamos a comenzar entonces con la experiencia de Neuquén, que es una experiencia desarrollada en la biblioteca escolar del Centro Provincial de Enseñanza Media número 79 de Pampa de Loncoluán, en la provincia del Neuquén, ahí cerca de Aluminé, de Moquehue, para los que no son de la región. Y la experiencia se llama Libros Movilizados en Pandemia. Así que le vamos a dar lugar a la bibliotecaria, que es la responsable de llevar adelante este trabajo, que se llama Mónica Noche. Mónica, ¿estás ahí para habilitarte el audio? Acá estamos, acá estamos, sí, ¿se escucha? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, Maymari Kompuche, Kummele Khaimi, hola a todos, ¿cómo están? Chantumay, muchas gracias por permitirnos compartir esta experiencia de trabajo y poder estar con ustedes, ¿no? Y de esta manera virtual, que no es nada fácil, pero tampoco es imposible poder llegar. Bueno, todo lo que deseo compartirles en esta tarde es a través de un audio, si lo pueden pasar, porque no quiero olvidarme de nada, y también las experiencias de los chicos. Y bueno, cualquier cosa estoy a disposición para responder alguna pregunta, ¿sí? Vamos entonces con el audio de presentación. Maymari Kompuche, Kummele Khaimi, hola a todos, ¿cómo están? Chantumay, muchas gracias por invitarnos a compartir nuestra experiencia de trabajo. Incheta Piñén, soy Mónica Genoch, trabajo como bibliotecaria junto a mi compañera Eliana Balmaceda y a todo un equipo de profesores del CEPEN 79 para Gelón Coluán, Departamento Aluminé, provincia del Neuquén. Bueno, como todos ya sabemos, esta pandemia nos tomó por sorpresa. Lo que no impidió es que siguiéramos trabajando. Si bien al principio nos costó un poco pensar de qué manera llegaríamos a nuestros estudiantes, sabiendo que en esta zona tenemos problema con la conectividad, la mayoría no tiene internet, siendo muy pocos los chicos que responden a los mensajes por WhatsApp. Ante esta situación, propusimos hacer las actividades y hacerselas llegar a los estudiantes en formato papel a través de una gacetilla. Desde la biblioteca siempre estuvimos dispuestos a trabajar en equipo y articulando con las diferentes áreas de estudio, dándole continuidad a los proyectos que venimos realizando de años anteriores. Te cuento un cuento, hablamos en público, articulación con primaria, proyecto intercultural, nuestros pensamientos se convierten en palabras. A pesar de esta situación que nos encontramos viviendo, nada impidió que pudiéramos movilizar los libros de diferentes maneras. Una de ellas fue trabajar articulando con el nivel primario Escuela 212, el proyecto ciclo de lectura de relatos para escuchar y disfrutar, compartiendo los micros radiales de los estudiantes a través de la radio municipal. Por otro lado, tuvimos la posibilidad de participar con algunos chicos en concursos de cuentos de la Fundación Itaú, Cuento Digital, estimulando su creatividad, y de una convocatoria a la escritura, Historias de Aluminés, organizado por la Biblioteca Juan Benigar. También con el Departamento de Lengua preparamos fragmentos y cuentos cortos de diferentes géneros, con guía de lectura y actividades. Para primer año, La Casa, relato de Hermes Umbró. Para segundo año, Página Asesina, de Julio Cortázar. Tercer año, Conejo de Abelardo Castillo. Cuarto año, Los fantasmas andan en bicicleta, por Gabriel García Márquez. Quinto año, El cuento de Alejandro Dolina, Relatores. Ahora estamos preparando obras literarias, también con guía de actividades. Una de ellas es El dragón de Gustavo de Roldán, para primer año. Rafaela de Mariana Furiace, segundo año. Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santa Ana, para tercer año. La Metamorfosis, de Frank Kafka, cuarto año. Diciembre Superálbum, quinto año, de Liliana Bodoc. Ahora, nuestra compañera Eliana Balmaceda, está elaborando una lista de libros que tenemos en la biblioteca, para que los chicos elijan qué quieren leer, y así poder hacérselos llegar a sus hogares. Todo esto lo hacemos con el propósito de que los estudiantes encuentren el gusto y el beneficio por la lectura de cuentos, historias, y puedan descubrir cuáles son las realidades o vivencias que inspiran a un escritor a escribir, y ver que toda comunicación oral o escrita afecta a quienes la reciben. También que conozcan que hay diferentes lugares de donde ellos pueden contar una historia. Es importante destacar que todas estas propuestas surgen como una actividad de promocionar la lectura, pero ante todo intentando que tenga un gran componente motivacional. Es una puerta que abrimos a los estudiantes del CEPEN 79 para que comiencen a descubrir el fantástico mundo de la literatura, y a descubrir sus caminos, sus sensaciones, emociones, donde compartimos conocimientos, experiencias, pareceres y muchas dudas. Chantumay, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por esta presentación. ¿Querés ahora contarnos cuáles son los audios, de qué se trata, los audios que trajiste para compartir las producciones de tus alumnos? Para contarnos en qué marco fueron, a cuál de todas estas propuestas responden. Bueno, la de los audios responden a la propuesta de los micro radiales del proyecto con la Escuela 212, que estamos haciendo en este momento y que están pasando los días jueves, los martes y jueves. Nos dan una horita, así que bueno, ahí es el espacio que nos dan para pasar fábulas, diferentes cuentos, leyendas, lo que ellos deseen en ese momento leer. Lo que sí la fábula es una actividad guiada junto con la actividad de lengua, así que bueno, eso se desprende de ahí, articulando desde la biblioteca con el área de lengua, específicamente. Y después, bueno, eso lo mandamos a los profes, ellos lo editan y lo pasan por la radio. Estos audios que vas a compartir ahora. Después hay otro que fue al comienzo, que es un videíto que te mandé de una de las nenas, de Romy, y a ella le gustó mucho un video que realicé haciendo la grabación y poniéndole un paisaje, música de fondo, y ella pidió hacer. Entonces, de esa manera fuimos contagiando un poco esto de poder llegar a ellos, más que nada con los que tienen internet, porque no todos tienen esa posibilidad. Así que bueno, fuimos aprovechando esos momentos con aquellos que estaban, que están todavía entusiasmados. Y también le hicimos llegar algunos libros, por ejemplo, a Romy le hicimos llegar un libro de Trim, de obsequio, para regalarle, con esta intención de que ella le atrapó mucho la lectura, ¿no? Y así con algunos, con los que podemos. Y ahora la idea es llevarle los libros a sus hogares a partir de esta lista, pero que sean ellos quienes son los que eligen la obra literaria. Porque estas que van a salir ahora son obras que nosotros se las vamos a enviar con esa intención, con una guía de actividades, de lectura, ¿sí? Y la otra lista que se va a preparar es más que nada para eso, para que ellos puedan elegir, elegir lo que ellos quieran leer, y que no sea algo impuesto, ¿sí? Así que bueno, es un trabajo de hormiga, por así decirlo, pero bueno, no es imposible, es difícil. O sea, todos sabemos en este momento, como dije, no en el audio que estamos pasando, pero bueno, hay que seguir adelante. Yo soy muy optimista en ese sentido. Trato de avanzar con lo que tengo, con lo que tengo y con lo que va surgiendo en el momento, y bueno, y aprovechando los que se van enganchando, por así decirlo. Ahora entonces vamos a compartir estos trabajos de los que hablás para que los puedan escuchar todos. Un lobo que estaba cansado de fracasar al intentar cazar las ovejas de un pastor. Un buen día tuvo un plan, se disfrazó cubriéndose con una piel de oveja, y se mezcló con el rebaño para pasar desapercibido. Tan buen era su disfraz, que al final del día el pastor lo llevó junto con la demás oveja al corral, y de allí lo encerró. El lobo estaba feliz, pues finalmente iba a poder comerse unas cuantas ovejas. Estaba a punto de llevar a cabo su plan, cuando entró el pastor al corral. Tenía que llevar carne para su familia y venía a escoger una oveja para sacrificar. Escogió al lobo para sacrificarlo, sin darse cuenta que era un lobo. Moraleja, según hagamos el engaño, así recibimos el mismo. No valores las cosas materiales de la vida, sino a las personas que tienes. La vida consiste en trabajar y descansar. No puedes descansar demasiado porque más tarde puedes encontrar consecuencias negativas. No mientas, ya que puede que los demás no te crean cuando digas la verdad. A veces tropezamos y caemos, y con eso decimos, ya no puedo más, mis sueños ya no se cumplen. Pero no, estás muy equivocado. Hoy yo te digo un consejo, no te rindas. Si tú luchas por tus sueños, por lo que tú quieres lograr, no te rindas, sigue luchando. Una piedrita que te detuvo hace que todo vuelva atrás. Y eso no es así. Lucha por tu vida y por tu bienestar. Nunca abandones tus metas, porque juntos podemos hacer un puente que nos permite avanzar y llegar poniendo metas y sueños. Blanco Ellos viven en una casa de hielo que lo protegía del frío. Una casa construida sobre un desierto de agua. Una casa redonda y chiquita que algunas enciclopedias llaman Inglis. Pero que ellos llaman con nombre de amor. Porque allí pasaban la larguísima noche en el polo norte de... A salvo de los colmillos de los lobos y de las tumbas de nieve. Una casa en la cima del mundo donde fueron felices. Hola, mi nombre es Romina y vivo en Piedra Gaucha. Hoy les voy a contar que el campo es una belleza impresionante. Que con su hermosa naturaleza alegra mi día. No puedo explicar lo hermoso que hay en mi corazón. Sus flores en primavera alegran a mi alma. Sus seres vivos contagian lo hermoso de mi corazón. Y hoy me despido con este poemita. Por el campo es lindo pasear. Por sus largas praderas, buen paseo puedes dar. Caminando por el campo, bellas mariposas posarán. Qué bonito es en el campo pasear. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy interesante poder ver cómo, primero, cómo un trabajo llega, trasciende, cómo este trabajo trasciende los límites de la escuela, del aula, más en este contexto. Pero además, cómo cada una de estas producciones da cuenta de aquello que le está pasando a las chicas y los chicos que protagonizan estos audios. Así que felicitaciones por el trabajo. Y queremos poder leer el libro este que editaron también sobre la historia de Long Call One. Vamos a estar muy interesados en conocerlo. Gracias. 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 Gracias.